Música Un pedacito Le gusta el pedacito Música Muy bien, el día de hoy a través de la Fundación Coaching estamos apoyando e impulsando otras fundaciones y nos es muy satisfactorio venir a visitar a la gente de la Casa del Hombre Doliente a estos abuelitos, a estos abuelitos y seres humanos, hombres y mujeres que están en el ocaso de su vida pero el ocaso suena como una palabra con semántica triste yo diría que el ocaso tiene que terminar con algo de alegría quizá con algo de incentivo, con colorido y eso es lo que vamos dando nosotros como respaldo a las otras fundaciones todas hacen labores espectaculares y nosotros dijimos, ¿qué podemos hacer para ser aportativos? porque ya todas tienen su línea bien definida nosotros queremos llevarles las charlas, llevar la parte de la motivación llevar también la parte de las estructuras, un poco de música, un poco de animación es decir, la parte auditiva espiritual a través de nuestros camiones escenarios vamos por diferentes lugares haciendo gestión de ayuda y llevando charlas a través de estas unidades o llevando también musiquita y un poco de show señora o señorita Norma las dos gotas señorita Norma esta puede ver señorita Norma, sé que usted decía el canto a música de espectáculo pobre y humildemente con orgullo la pacharaca tiene voz de mario, tiene voz de mario con el marito y en la madrugada y en la madrugada y en la madrugada la madrugada la madrugada la madrugada la madrugada la madrugada ¡ay, pues! ¡o qué a mí se fue! ¡te la dedicaron! su nombre, Patrón ¿yo? ¡sí! el Ratto Peggy, Sigbal, Tidal mucho gusto Rampa Lorenz Castro oye, usted ¿de dónde nació? ¿vale? ¿dónde nació? él dice ¡él no dice! ¡¿qué dice?! Cantaba, enamoraba, enamoraba también, ¿cuántas novias tuvo papito? Bastante, muchas novias, denme el nombre de la que más se acuerda Muchas novias, el nombre de la que más se acuerda ¡Victoria! ¡Victoria! Amor Dino no seas loco, aprende a tener vergüenza Que el que te quiso, te quiso y el que no, no te haga vergüenza ¡Bien! Otro, otro para otro Las mujeres de este tiempo son como el café tostado Desprecian al soltero por salir con el casado De este tiempo yo como el palo podrido Cuando andan buscando a los hombres, se van a buscar marido De Guayaquil para abajo, suspiraba una valiena y en el suspiro decían que la seca la llena ¡Disfrutamos, disfrutamos! ¡Y báilalo, báilalo! Creo que es justo y necesario reconocer la actividad que viene haciendo también el MIES A través de ellos nos han contactado a nuestra fundación, a la Fundación Fran Palomecch A la Fundación Coaching para venir y soportar y aportar un poquito con los abuelitos de la casa del hombre doliente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!